Los ocho contenidos que todo empresario o empresaria tienen que ver o leer, parte dos. Número cinco, Globo de Wall Street en HBO. Esta película es controversial, pero es muy importante que la veas porque nos habla mucho del trabajo en equipo, de la doctrina de marca y de cómo todo esto nos va a ayudar para poder solventar las nuevas ideas, las ideas disruptivas en tus modelos de negocio. Ahora viene el número seis, Jaws en Netflix. Si bien allá afuera ya hay películas de Steve Jobs, esta es la mejor porque nos enseña de creatividad, nos enseña muchas cosas sobre la audacia, de cómo planear las cosas y cómo implementar mejores modelos de negocio. O sea, creatividad en el negocio es súper fundamental. No solamente es gráfico, no solamente es tecnológico. Y ahora punto número siete, con Suits en Netflix. Esta serie es sobre una firma de abogados prestigiosa que trata de sobrevivir y nos va a enseñar mucho acerca de las relaciones interpersonales que son probablemente una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta también en los negocios. Punto número ocho, Buyology de Martin Lindstrom. Este es uno de los mejores libros que he leído acerca de comportamiento de usuario o de consumidor ya que está enfocado en desmenuzar y ayudarte a que comprendas por qué estás vendiendo y por qué no. Así es que lo puedes super ocupar en tu empresa. Espero que te hayan gustado estas recomendaciones y si me faltó alguna ponla en los comentarios, dale like y compártela con algún otro empresario para que se inspire como tú. ¡Nos vemos!